El triunfo ante Atlante le da tranquilidad a Guadalajara con su afición, también la directiva toma un respiro, al igual que el técnico Benjamín Galindo. Pero de manera interna las aguas están turbulentas en el Guadalajara. Hay una investigación, cuatro jugadores el viernes pasado no estuvieron, como le recomendó la directiva, descansando y en sus hogares. Anduvieron en centros nocturnos. Denis De Clos aquí lo acepta, habla frontal. Denis, ¿cómo están en el tema disciplina? Alguien le reportan un jugador de ustedes, Marco Fabián, para hacerte concreto, en un antro, piso 21 que le llaman. Y allí reportan a otro Jorge Enrique, bueno, que le está en rehabilitación. ¿Cómo están en ese tema? ¿Estás enterado? ¿No estás enterado? Sí. ¿Y qué se hace en este tipo de casos? Porque eso es en público, no es que no los busques, o sea, te mandan información. Pues yo creo que el tema de cuidados fuera de la cancha, ya lo vimos el torneo pasado. Ahora sí tenemos obviamente gente con quien suplir. Para cualquier jugador, sea joven, sea de experiencia, sea seleccionado, sea no seleccionado, el peor que le puede pasar es no jugar. Entonces que compite y que se cuide y que hagan todo lo posible para estar en la alineación, porque eso es un todo. Es el cuidado personal, es el interés que pones, el extra que quieres hacer, porque este club y esta gente y todos los que nos están exigiendo merecen un extra. Y merecemos que realmente nos ponemos mucho más de nuestra parte, de todos, no nada más jugadores, no nada más cuerpo técnico, nada más directivo. De todos, todos necesitamos poner mucho más para que Chivas sea lo que queremos ver. ¿Qué hacer 48 horas, menos de 48 horas de un partido en un centro nocturno? ¿Qué hacer? ¿Qué hablarle como de profesional a profesional o como de amigo? ¿Cómo explicarle? Pues yo creo que al final de cuentas es decisión propia lo que hacen con su vida. Te puedo decir el ejemplo, para no hacerles cuento muy largo, pero yo fui un jugador exageradamente limitado. Y tuve que hacer tanto, tanto extra, para poder más o menos sobrevivir en el mundo del fútbol. Aquí hay jugadores que tienen tanto talento y realmente tienen que aceptar que es no nada más el talento, es realmente el extra y el cuidado y todo lo que conlleva. Por eso tenemos el cuerpo técnico para hablar con ellos. Yo, si les tengo confianza, hablo con ellos, trato de ubicar, porque es en el interés nuestro, es el interés del club, es por respeto a la afición, es realmente importante que este, poco a poco, empiece a tomar más seriedad en este aspecto del cuidado personal, porque también es por el bien de ellos. ¿Quieren ir a Europa? Bueno, por tanto, como un europeo, yo digo. ¿De mi parte estabas enterado de esto? No, de ellos no, de otros dos sí. Entonces, esto no lo supiste tú. Pero luego, es que luego se entera. ¿Contempla sanciones? Ya son cuatro, entonces. ¿Contempla sanciones económicas fuertes de Dennis en torno a las modificaciones que hubo al reglamento? Sí, sí, hay un reglamento interno, que obviamente es para aplicarlo, ¿no? Y todo el mundo, y yo creo que el reglamento no es para estar como policía aquí a ver quién se anima a buscar los límites. No, aquí es jugador profesional, pórtate como profesional. Y así juegas. Y si no, bueno, va a haber otro, ¿no? Oye, Dennis, en uno de estos procesos como directiva, tú como presidente, de repente, de repente, darte cuenta de este tipo de noticias, es decir, ¿no partan menos de lo que te ha hecho para el partido? O la medida, o sea... Sí, la verdad, más que nada me da un poco de tema ante tanta gente que quieren ver a nosotros. No, a mí, yo no lo tomo ni en personal. Cada quien cuida su negocio y su máquina y su cuerpo como él cree que cuida, y sí. Yo creo que hay... Hay que realmente, hay que responder a esta afición, y hay que realmente responder a este equipo. Y este tiene reglas, y este tiene formas, y tiene normas, y tiene valores, y hay que vivir sobre eso. ¿Quieres jugar en Chivas? Estos son los valores. Y listo. Gracias, Dennis. Hasta el momento tenemos solamente dos nombres de jugadores extraoficialmente. Marco Fabián y también Jorge El Chatón Enrique, que se encuentra en rehabilitación. Los otros dos jugadores que estuvieron también disfrutando de la hora nocturna el viernes pasado, a menos de 48 horas de enfrentar al conjunto del Atlante, dijo Dennis que nos lo dejaba de tarea. Vamos a seguir investigando, por lo pronto dos están confirmados. Sigue aquí en DeLaPatada.com, donde todos juegan. Con imágenes de Charlie Montaño, Alejandro Ramírez, reportero. Sigue aquí, juéguenle.